Bravo, bravo forastero, bravo dinamitas, demostraron su preparación, pero como ustedes dicen, estamos entre las patas de los caballos y ahora esto de mi parte no se queda así. Y cuento con el apoyo de mis compañeros los guerreros para enfrentarlos en una lucha como quieran y cuando quieran, por los campeonatos, por las máscaras, por el retiro, por la supremacía, por el territorio, por lo que ustedes quieran, pónganle fecha y digan como lo quieren.